Hola amigo, ¿cómo te llamas? Duro Samuel ¿Samuel? ¿Samuel qué? Vuelve el novio ¿De dónde vienes? ¿Dónde vives? En la ciudad de México En la ciudad de México Ah, qué bueno, qué bueno ¿Pratícame, desde cuándo corres? En cinco ¿Cuándo tenías cinco años empezaste a correr? ¿Y cuáles años tienes ahorita? Seis Seis años, o sea, ya tienes un año de ser piloto Sí, un año Oye, ¿y qué sientes cuando estás corriendo? ¿Te gusta? ¿Sientes emoción? ¿Adrenalina? ¿Sí? ¿Todo eso sientes? ¿Y cuando estás brincando, qué sientes? Como Tú dime, no veas a tu papá ¿Qué sientes? ¿Te diviertes? ¿Te gusta? ¿Sí? Qué bueno, me da mucho gusto que corras ¿Qué categoría corres? En cincuentita mini ¿Cincuentita? Voy a ser open ¿Vas a ser open? Perfecto ¿Y por qué corres? ¿Quién te invitó a que corrieras? No, es que yo vi un video de motos Y se me antojó Y le dije a mi papá Y ya me llevó ¿Y te gustó? Perfecto Pues eso me da más gusto Muchas gracias Felicidades Y que sigas corriendo Gracias Gracias